Ya viene amaneciendo y a la luz del día nos vio Levanta de mañana, mira que ya amaneció Volaron cuatro palombras por toditas las ciudades Hoy por ser tu cumpleaños te deseamos felicidades De las estrellas del cielo quisiera bajarte Una para saludarte y otra para decirte adiós Que en este precioso día te venimos a cantar Damos gracias a Eterno porque un año más te da ¡Arabio! 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 ¡Pompa! ¡Morgan! ¡Morgan! ¡Ya! 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 ¿Y el pastel borrita? El pastel y hop, eh? ¿Where tú estás? Pastel y hop Queremos pastel, pastel y pastel P coisa tú nasciste digo que II eh bien chistó Después de esos días Pues si ames es el que buen xv mami Felicidades Hola amigos y amigas de YouTube Esperemos que estén Más que bendecidos en esta ocasión Con un nuevo video para ustedes Chequito no está pero pronto Regresará así que yo comencé A grabar un poco para compartir Lo que vamos a hacer hoy en este día A ver japonesita dinos que vamos a hacer Pues Estamos haciendo Bueno mi mamá Una sorpresa para el Morgan Pues aquí le estamos Ayudando La verdurita La cebolla me hace llorar Es celosa la japonesita No Bueno Así como escucharon amigos Hoy es el cumpleaños del Morgan Le organizaron una fiesta sorpresa En la cual vamos a colaborar Cada quien con su Granito de arena, aquí está la japonesita La Azu Saluda Azu El primer cumpleaños que Morgan va a pasar con Azu Y al parecer ya también le tiene una sorpresa Vamos a ver su reacción Este día le depara muchas sorpresas al Morgan Así que vamos a ver Así que vamos a ver que reacción van a tener las organizadoras de este cumpleaños Allá atrás anda Anita echándonos la mano con la limpieza Cada quien poniendo su granito de arena Así que voy a voltear la cámara para mostrar que más estamos haciendo Así es amigos Aparece Azu quiere dar unas palabras para el Morgan Nos quiere comentar cómo se siente en esta dieta en especial para el Morgan Cuáles son sus deseos para él Así que a ver a Azu te escuchamos Pues que puedo decir Me siento bien feliz Le doy gracias a Dios por otro año más de vida para mi esposo Morgan Y esperando en Dios que nos conceda muchos años más estar juntos Y pues sí Es un lindo matrimonio el de Morgan y Azucena Acá la japonesita también está llorando de emoción ¿Verdad japonesita? Pues sí Pues sí también le agradezco a Dios por la vida de Morgan Y le deseo lo mejor en su vida Que Dios los guarde Que Dios los cuide siempre a él y a su esposa Sí Una nueva pareja aquí en la familia La verdad le apreciamos mucho a la sobrina nueva que ha llegado a la familia Esperemos que muchos de estos años más Entre ella y Morgan Que sean felices Y que Dios los bendiga En todos los planes También los deseos que ellos tengan Y que Dios los ayude a cumplir Y que Dios los reconexen ¿Qué pasó ahí? Sacaron a Morgan como dos horas para que lo sorprendieran y se les despedirnos. ¿De quién es este obsequio? Azu quiso sorprender a su amor con un sorte que al parecer le gustó mucho para él, se lo adornó así como en forma de ramo, le compró su pastel y ahora es hora de que le haga entrega de su regalo a su amor. ¿Te lo dejo que poner en ese mismo lado? ¿O acá? ¿Ah, sí? ¿Qué? 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 ¿Qué puedes decir de ese obsequio? ¿Qué? 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 qué? ¿Qué? 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 esposa y pues miren amigos nada más ahí está ya la familia también disfrutando chiquen y pues por este lado podemos ver familiares por parte de mi cuñado baldo de hecho es la hermana de mi cuñado baldo y por este lado mis amigos pues nos visitan unos amigos de ciudad de méxico nos dijo originarios de tingüindín pero vienen pero no veníamos preparados no veníamos especialmente así sino yo dije a ver si nos abren ay pero nos abrieron y nos pasamos hasta la cocina nos han atendido como nunca y pues qué bueno que venimos a conocer a morgan y justamente en su cumpleaños sí pues yo vine a jalarle las orejas pero lo veo muy tranquilo y muy feliz sí 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 le dio su galón de oreja o no todavía no estoy pensando va a cerrar con broche de oro muchas gracias por tanta amabilidad muchas gracias a ustedes por tomar su tiempo de venir a visitarnos gracias por acogernos más bien con los brazos abiertos aquí en su casa muy bonito todo sí bastante bonito y qué tal el pozole buenísimo ah está bien bueno buenísimo hasta parece que lo hice yo yo venía sin hambre y yo creo que sí me he como otro ah pues ahí está de hecho hay falta todavía para acabarnos el pozole y por este lado mis queridos amigos también tenemos a los familiares de pues ahora mi sobrina azucena la esposa de morgan ahí ya podemos ver a sus tíos a su abuelo a los suegros de morgan y pues ahí estamos seguimos disfrutando ahorita pues ellos están también disfrutando de un pozole entonces pues seguimos disfrutando de este maravilloso ambiente y miren nada más también a quien tenemos por aquí tenemos al abuelo al abuelo cruz y pues también disfrutando un rico pozole amigos y pues vamos a dejar que siga disfrutando mientras tanto vamos a pasar por acá a ver mamá chichilla cómo te sientes muy feliz muy feliz feliz con un año más de vida de tu hijo hoy compartiendo ya esta convivencia ya con tus consuegros con la familia de ellos y pues sobre todo morgan feliz en compañía ya de su esposa y un saludo directamente hasta allá hasta dónde no me acuerdo dónde es pero le estoy mandando un saludo a mi esposo no ponemos por parte de los esposa yo tengo papá otra parte de aspru이죠 ya bahiolat hay đến el saludo ya nos hicieron chillar al morgan y vamos a mandar un saludo a la familia que anda por los United al hermano de mi abuelita Rosa a Crisanto Silva y a su esposa la abuela Yolanda y en especial también a la abuela Magdalena que ya no diga tan feo porque la traemos en nuestros corazones que no se ponga celosa le mandamos un saludo, fuertes abrazos a toda la familia a todos los hijos del abuelo Crisanto y a los hijos de la abuela Magdalena también a sus esposas a las tías que reciben abrazos y saludos de parte de la familia Hernandito, Chequito y el Fagún de Racte y a todos los que también ven los videos también saludos un fuerte abrazo a todos y que Dios los bendiga ok, ok, esperen un momento y se voltea mi tía allá y dice que no le mandamos y le dice oye, no le mandaste a tío Pedro al abuelo Santoritos un saludo y un abrazo y también a Moisés un saludo también que reciba saludos y aquí Moe de lo que te estás perdiendo y también un saludo a mi padrino él también ya se encuentra por allá en los United les mando un saludo que reciben abrazos y que Dios los bendiga y bueno pues así se ve toda la familia y partan por llegar ¿ya comiste pozole? todavía no, pero es que estaba en el chisme y vete a grabar ¿estabas contando tu telenovela favorita? sí, estaba contando lo que veía en la telenovela ok, y pues de este lado tenemos a la mamá de mi cuñado Ubaldo al rato Morgan se va a discutir con unos tacos al rato Morgan invita a la cena a ver, ¿cómo te sientes compartiendo ya lo que es el primer cumpleaños de muchos, muchos, muchos con tu esposa? lo siento feliz feliz la alegría te sientes con esa satisfacción de poder obsequiarle algo especial a tu esposo, ¿verdad? eso se pudo ver y pues Morgan se vio en tu reacción que te encantó sin haber abierto el regalo el detalle contó demasiado y pues eso inmediatamente te hace sentir feliz, ¿no? ok, pues ahí está la parejita disfrutando de un cumpleaños del Morgan es algo chido ya poder compartir ya esta convivencia ya también con tus suegros con tus tíos y posteriormente pues vamos a invitar a más y ya prácticamente integrando hacia la familia pues amigos míos la familia va creciendo va creciendo y pues ya seguimos disfrutando vamos a ver qué más se lleva a cabo ¿qué sientes? en este día tan especial un calor muy fuerte está haciendo mucho calor pues y yo con suerte y yo me refería en el ámbito sentimental pues me siento muy contenta muy feliz agradecida con Dios primero que nada por la vida de mi hermano porque cumple un año más le deseo lo mejor a él y a su esposa que vivan bien y que sean muy felices que un futuro más para adelante pues ahí estaremos para apoyarlos en todo momento y saludos para todos los suscriptores los que van a ver este video bendiciones para todos también saludos para para todos nuestros familiares que se encuentran en Estados Unidos y espero que disfruten de este pequeño video y miren a quien tenemos por aquí saludos japonesita saludos madrina del pastel saludos pues aquí estamos en un nuevo video más este haciendo una mini fiesta para Morgan que según iba a ser una sorpresa pero se nos olvidó sorprenderlo y ya estaba adentro pero pues gracias a Dios aquí estamos este festejando esta sorpresa que teníamos espero que todos estén bien espero que disfruten este video les mandamos un saludo un fuerte abrazo a todos nuestros seguidores también quiero mandar un saludo para Doña Flor que el otro día los encontramos en San Juan Nuevo y ahí estaba y ahí estaba ella en su puesto y quiero mandarle un saludo a Doña Flor estuvo muy rico el queso que nos regaló muy rico el queso lo disfrutamos mucho muchas gracias también quiero mandar un saludo muy especial a mi tío Rubén a su esposa a sus hijos al tío Francisco a su esposa y a sus hijos a tía Lorena a su esposo y a todos sus hijos que Dios los bendiga y los guarde siempre también no se nos pasa el abuelo Vicente abuelo Vicente saludos a la abuelita Lupe a Fer que les mandamos un saludo y ya hicieron falta en esta fiesta estas son las mañanitas que cantaba el rey David hoy por ser tu cumpleaños te las cantamos a ti despierta morgan despierta mira que ya amaneció ya los pajarillos cantan la luna ya se metió al abuelo al abuelo al abuelito compa te morra te morra ra 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 que le muera que le muera que le muera no hay miedo tiene miedo pequeñita morgan órale ya me conozco no te hagas nada mira cuídate más de ella que de ella ya morgan se las aplicaste chido ahora empárrenla a ella me puso el plato tú no el otro ya atrás ya te repuesta una ya ya ahí se quedó ya ahora que le doy un beso a ella beso 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 beso